No creo que la Comisión de Efemérides Patria de San Cristóbal me perdone si por aquí, ya que estamos hablando de la Constitución, no invito a todo el pueblo de San Cristóbal a formar parte de los actos a la Constitución el próximo 6 de noviembre, que va a contar con la parada militar y el izamiento de la bandera frente a la gobernación y en marcha vendremos aquí a la Plaza de los Constituyentes a las ofendas florales que se depositan para luego ir al Tedeo y luego ir al desfile. Es una invitación que le hago yo al pueblo de San Cristóbal y yo agradezco que ustedes me permitan este medio para hacerlo. Y a todos estamos invitados para ese día porque es un acto de reconocimiento a ese valor y a esa oportunidad que tuvo el nacimiento de nuestra República. De verdad que muchas gracias a todos y muchas gracias a todos. Gracias a ti, Fabio. Gracias a todos.